Pues bueno, el amigo de Paty Navidad revela que mañana se van a ir Pues bueno, habían dicho que se iban el viernes, pero ahora salió la sorpresa de que ya no más mañana O sea, mañana no más estarán el día de hoy y mañana y se saldrán de la gala totalmente eliminados Y sinceramente yo siento que eso afectaría mucho al rating del programa De por si ahorita está bajísimo y no me vengan, ah, no es cierto, es la mejor temporada No, 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 en rating ha sido la peor temporada de lo que va de la casa de los famosos Pero al final de cuentas hay que ver como estos invitados han aumentado un poco la calidad de la casa Sí, porque antes estaba muy aburrida, decían, ay sí, ya nos vamos a pasarla a dormir Y sí pasaron dos días, si mal no recuerdo, donde nada más estaban dormidos, donde no hacían nada O sea, donde literalmente, pues no pasaba nada Y llegaron los invitados y subieron el lunes, o sea, Guido y el sobrino de Pepe Gámez junto con la madrina Empezaron a tirar información por todos lados Estefan y la novia de José fue hasta regañada Y ahora Guido revela que nada más tendrán hasta mañana O sea, que mañana se irán y que con esta toda información podemos ver muchas cosas Por ejemplo, el que menos ha dado contenido y todos sabemos es Eury No hay forma de negarlo Y ya después de los demás, pues sigue Estefan y ya no podemos ir así hasta llegar a Guido Que es el principal, después el sobrino de Pepe y la madrina que han sido los tres principales personajes Alan no lo puedo contar porque de todas formas Raúl ni le hizo caso Y pues él se quedó un poco encerrado en su cajita para no salir Pero no sé qué opinan ustedes Yo la verdad, sí me empezaría a suscribir, a compartir, a darle like para tener más contenido Nos veremos en el próximo video Chao, chao